¿Tienes un amigo que ha tenido tal vez una relación sexual de riesgo y ahora le sale un líquido a través del pene? Te voy a explicar qué puede ser y qué tienes que hacer en esa situación. Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y soy experto en sexualidad y los hombres deberíamos preocuparnos un poquito más por nuestra salud en general y por nuestra salud sexual y nuestra sexualidad en particular y por eso te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y cada semana recibirás vídeos sobre cómo tener una mejor salud y una mejor salud sexual. Pero vamos a empezar. ¿Qué puede haber ocurrido? Pues lo más probable es que si después de una relación sexual dentro de las primeras cuatro semanas sale un líquido blanquecino, puede ser blanco, puede ser amarillento, puede ser verdoso por el pene, es posible, es muy probable en realidad que sea una uretritis. Una uretritis está causada en general por dos bacterias, o por clamidia o por gonorrea. Os hablaremos de ello en, o podéis consultar más información en la lista de reproducción sobre enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades de transmisión sexual como os comentaba tienen un tiempo de latencia desde el contacto hasta que aparecen de unas unas pocas semanas y el principal síntoma puede ser ardor al orinar, picor en el conducto, quemazón y la emisión, la producción de este líquido a través del del pene que suele ser un líquido discretamente maloliente. ¿Qué tenéis que hacer? Muy fácil ir al médico. La única persona que os puede ayudar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento es vuestro profesional de la salud. ¿Qué os va a hacer? Pues vamos a tener que hacer básicamente tres cosas. En primer lugar, diagnosticar. Tomaremos muy probablemente una muestra de este líquido para mandar a analizar. En segundo lugar, muy probablemente, en función de lo que vuestro médico opine, pero para tratar la uretritis bacteriana lo más probable es dar antibiótico durante unos cuantos días. Y en tercer lugar, tenemos que hacer un análisis de sangre. Si existió un contacto de riesgo, tenemos que hacer un análisis de sangre para buscar otras posibles enfermedades que hayan podido pasar desapercibidas. Os tengo que decir que a pesar de muchos hombres vienen a consulta y me dicen, mi pareja está bien, no tiene ningún síntoma. A veces existen portadores y portadoras asintomáticos de estas bacterias, de estos bichos que pueden transmitirlo sin saberlo. Entonces, es muy importante. Aquí esto no es culpa de nadie. Esto es cuestión de solucionar un problema. Si tenéis una uretritis, tenéis un problema. Entonces, no es cuestión de culpar a nadie. Ir al médico para conseguir el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento. Y también, en mi opinión, creo que es muy importante avisar a vuestras parejas sexuales durante las últimas semanas para que se hagan el estudio si es necesario. Es muy importante ir al médico y no curar, no intentar curarse esto en casa por dos motivos. En primer lugar, porque pueden coexistir otras enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, y esto no es ninguna broma. Y, en segundo lugar, porque si no curamos bien estas enfermedades, esto puede producir infertilidad en el futuro. Por lo tanto, es muy importante que si tenéis una uretritis o una sospecha uretritis, vayáis al médico para estar seguros del diagnóstico y conseguir el mejor tratamiento. Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo, soy experto en sexualidad y creo que los hombres deberíamos preocuparnos más por nuestra salud y también por nuestra salud sexual. Suscribiros al canal y recibiréis cada semana vídeos sobre salud, sobre medicina sexual y también sobre cómo mejorar vuestra sexualidad. Muchas gracias. Chao.